Pastore que estás obligado a dormir por las cabañas Cuando bajes a la braña, sé, sé, ay, ay, ay Dormirás en buena cama Cuando bajes a la braña, sé, sé, ay, ay, ay Dormirás en buena cama En buena cama dormir, en buena cama no puedo Tengo ganado en el monte Sí, sí, ay, ay, ay Tengo de ir a poder yo Tengo ganado en el monte Sí, sí, ay, ay, ay Tengo de ir a poder yo Tengo ganado en el monte Sí, sí, ay, ay, ay Tengo de ir a poder yo Muy bien Muy bien Gracias.